En la marcha previsional, aquel 17, heroico 17 de diciembre del año 2017, tendría que ser declarado el día de la heroicidad nacional. Bueno, estamos con un protagonista de esa fecha memorable. Sí, debería ser declarada fecha patria porque, bueno, entre todos le tiramos unas cuantas toneladas de piedras y algunos implementos más, y tenemos presos políticos por esa marcha, y siguen habiendo presos políticos en la Argentina, así que bueno, aprovechamos a saludarlo. ¿Cómo andas, Sebas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo es, muchachos? ¿Todo tranquilo? Y ahí andábamos, ahí andábamos, un poco enojados por el tema de la votación de Venezuela, pero bueno, yo qué sé, viste, hay cosas que uno se siente el puñalazo por la espalda y tenemos que volver a pararnos y volver a combatir, ¿no? Se va. Y sí, sí, seguro, mirá, justamente con la situación mundial que estamos, digamos, hoy en día atravesando por causa de la pandemia y lo que está haciendo el diferente tipo de gobierno en todo el mundo contra la clase trabajadora, la verdad que es ya de una forma tan alevosa que a través de la elección me parece que el pueblo y los trabajadores no vamos a cambiar nada, ¿no? Y esta cuestión de este discurso de vivir en democracia, de vivir en democracia, eso es una real mentira para todos los trabajadores, principalmente en los lugares de trabajo, principalmente toda esa gente que hoy en día está obligada a vivir en la calle o tomar un pedazo de tierra para poder sobrevivir, personas que están muriéndose, digamos, en la desidia, toda esta cuestión con el tema de la salud, con el tema del dinero que no alcanza, que la gente estamos cansados de sobrevivir. Ahora se trata justamente del tema de nuestras vidas y me parece que eso es lo que todo el mundo tenemos que empezar a cuestionar y empezar a decir, bueno, ¿cómo queremos vivir la vida? ¿Cómo tiene que ser? ¿Y qué derechos necesitamos los trabajadores? Pero para eso nos tenemos que organizar. De la única forma que todos vamos a poder vivir mejor y que sea menos sufrible transitar la realidad que estamos viviendo, principalmente en toda Latinoamérica, pero en el mundo entero, es justamente contra la clase trabajadora. Tenemos que decir basta. Y si no nos organizamos, si no unimos a la lucha de que no tiene una casa y está tomando un terreno para poder edificar su casa, si no unificamos a los trabajadores de que están siendo perseguidos y echados de la fábrica para quedarnos de un tiro voluntario, como está pasando ahora en General Motors. Yo me comunico con mis compañeros todos los días y los locos tienen una tristeza en la voz porque la fábrica está presionando para que se vayan, echarlos a la mierda como material descartable. Mientras afuera la gente se está muriendo de hambre y no hay laburo en ningún lado, la gente no tiene dónde vivir y necesita tomar un pedazo de tierra, la gente nos estamos muriendo de hambre y nos estamos muriendo en serio. Entonces creo que este es el momento de terminar. Y nada, a través de las elecciones, yo también estoy muy enojado con lo que pasó con Venezuela y también pido a todos los trabajadores, a toda la gente que empecemos a discutir cómo tenemos que vivir porque tenemos que defender nuestras vidas. Ahora se trata de nuestras vidas. Nos están matando literalmente. Nos matan de hambre, nos matan en la calle, nos matan por gatillo fácil, nos apresan cuando nos quejamos, estamos hartos. Estamos hartos y ese hartazgo lo tenemos que compartir en organización, en unificación de las luchas. En decirle a este gobierno que basta de aplazar el tema del aborto para las mujeres. De decirle a este gobierno que basta de aplazar la comida de nuestros pibes. Le decimos a este gobierno que basta de dejarnos vivir en la calle. Necesitamos tierra, no solamente para cultivar animales, para cultivar comida y animales para poder matar el hambre que tenemos hoy en día, sino también para poder vivir dignamente. Como la toma de Guernica, como la toma del 32. Estamos hartos de que siempre venga la policía y nos reprima y nos meta preso. Basta, viejo. Vos sabés, Sebastián, que ahora se está empezando a producir. ¿Conoces el delta del Paraná de acá de Buenos Aires, de Tigre? Lo sentí no, pero nunca fui. Bueno, el delta del Paraná tiene tres secciones de islas. Y viste, hay una zona que está muy llena de familias y hay mucha gente desplazada de acá de Buenos Aires. Y han empezado a entrar en las islas. Entonces van grupos, digamos, de conservacionistas, y le pongo las comillas, empaneados por la Municipalidad de Tigre, con la Prefectura y los Matonea, les rompe los muelles. Y es el único modo que tienen de vivir, es ahí en un terrenito, pescando lo que pueden pescar en el río. Y son familias que han sido desplazadas de acá de la tierra y han ido a tomar. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es lotear las islas y convertirlas en clubes privados, de yacht y todo eso, ¿no? Como lo que quieren hacer la reta de lotear parte de Costa Salero, Sebastián. Te informamos que acá hay una zona, una zona ribereña que la quieren hacer. Sería como que en la Florida la loteen toda y construyan edificios. Pero eso está pasando a lo largo y a lo ancho del país. Eso pasa en Córdoba, con respecto también al tema de las quemas. Eso está pasando en el norte, con toda la comunidad indígena, los huichis, los toas, que lo están amasacrando y lo están llevando a un lugar para otro y lo dejan morir ahí. Eso está pasando en Rosario con el tema de las quemas de pastizales. El Paraná, sí, ¿verdad? El Paraná, claro. Eso está pasando todo eso, pero ¿qué pasa? A los ojeros, a los grandes terratenientes, ellos pueden hacer todo lo que quieran. Pero la gente que no tiene dónde caerse, un pueblo que no tiene dónde vivir, que tiene que vivir de la casa y la pesca, estamos hablando en el siglo XXI, un ser humano tiene que vivir de la casa y de la pesca, porque no logra trabajar para darle y comer a sus hijos, y le quieren quitar hasta eso. Están tan peor como animales. Entonces vos me decís, ¿qué rabia no voy a tener yo con toda esta situación? ¿Qué rabia no vamos a tener todos los trabajadores? Y si vemos que se nos están quedando de risa en la cara. Se están apropiando las mejores tierras y los mejores lugares para ellos vivir su vida tranquilamente, mientras nosotros nos obligan a vivir amontonados. Es lo que pasó en la cuarentena. La gente pasó la cuarentena amontonada con sus familias, sus nietos, todas las familias obreras amontonadas en sus casas, mientras los ricos tenían todo el espacio libre, las piscinas, todo, y nos volvían a vivir a nosotros una vida, la verdad que realmente dolorosa y sufrida. Entonces eso se tiene que terminar. Y eso tenemos que ser una vez por todas. Porque ahora el gobierno, encima de todo eso, le bajó el impuesto a las retenciones de la soja. ¿Y dónde vamos a sacar plata para comer a la gente, viejo? ¿A qué hora tiene que pagar la deuda externa? Porque esa deuda externa está... Nosotros estamos pagando alquiler a nuestro propio país, y yo no me voy a descansar de decir eso. Y esa plata la podemos utilizar hoy en día justamente para hacer un plan de obras públicas de vivienda, para recuperar y duplicar nuestros hospitales públicos. Tienen que ser sanadores mejores que los sanadores privados. Tiene que haber gente que tiene que dar trabajo ahí, ¿entendés? Tienen que empezar a dar trabajo en todas las universidades y las escuelas. Ahora basta, viejo. Tenemos que construir barrios soberanos para poder vivir dignamente. Que se dejen de hinchada. Que nos dejen vivir tranquilos. Que no nos obliguen a vivir en la calle y en la miseria todo el tiempo. Eso se tiene que terminar. Y si no ponemos un plan obrero, si todas las centrales y sindicales nos organizan para hacer un plan de lucha, lo que necesitamos hoy en día, tenemos que hacer desde la base. Lo tenemos que hacer nosotros. Juntémonos en los barrios, juntémonos en la escuela, juntémonos con los pibes del colegio, juntémonos con los maestros, con los enfermeros, juntémonos con todos los trabajadores y salgamos a pedir ya un plan de emergencia del gobierno. Te pregunto una cosa, te pregunto una cosa, Seba, ¿y qué pensás de esta militancia virtual que quiere que hagamos un 17 de octubre por el teléfono? A mí me parece muy cómico, muy cómico realmente esto de la militancia virtual del teléfono y eso. La verdad, yo estoy pidiendo a gritos, yo estoy pidiendo a gritos de que activemos con nuestras organizaciones sociales, de que activemos contra todos estos, contra todos estos agrogarcas y todos estos que se han adueñado de las plusvalías y se han adueñado de las plusvalías a una cota de los 22.000 muertos que ha dejado esta pandemia, ¿no? Mira, yo te digo, respecto a lo que vos me decías de la virtualidad, es una cuestión de que también los gobiernos, y eso lo tenemos que saber todo el mundo, utilizaron la pandemia para justamente empezar a hacer un plan de contención social. Porque todo este aparato que se plantó, tal que sea a nivel del aparato represivo como el control masivo que hubo en toda la población y todo eso, eso es un experimento que están haciendo, aprovechando la pandemia. Acá lo que se está planteando es un problema muy grave, es que justamente, con toda la crisis mundial que hay, ¿entendés? Los planos rotos, los vamos a pagar los trabajadores, y los vamos a pagar con hambre, los vamos a pagar con miseria, y los vamos a pagar con muerte. Ya lo estamos pagando. Entonces, esto se tiene que terminar. Y esta cuestión de la militancia virtual y lo que sea, obviamente es una herramienta, que por hoy nosotros la vamos a utilizar, y vamos a utilizar todo lo que es el servicio de la organización. Pero tenemos que unificar la lucha en lo concreto, empezar a salir a las calles, empezar cada vez que a tu vecino, tu vecino se está movilizando porque tiene un problema, que es los mismos que tú ya del barrio, anda ahí, apoyá, salí, y empezamos a exigir en serio. Yo estoy hablando en serio cuando digo que para mí tenemos que duplicar el activo en todas las fábricas. Yo estoy hablando en serio que eso va dirigido a todos los movimientos sociales y a todos los dirigentes. Yo creo que toda aquella persona que está escuchando esta radio y que es parte de una organización, tiene que exigir a su dirección que ponga un plan de lucha, donde empezamos a pedir seis horas de trabajo, donde empezamos a pedir que dupliquen todo el activo en todas las fábricas y que ese activo sea femenino y el 10% trans. ¿Entendemos que empezar a decir, ah, ahora aborto legal, seguro y gratuito, ¿entendés? En todos los hospitales. Tenemos que empezar a discutir la cuestión del ESI para todos nuestros pibes, para que aprendan la educación sexual, para que las personas dejen de abortar, para que tengan conocimiento de cómo tener relaciones sexuales, para que tengan conocimiento del derecho que tienen en su cuerpo, para que dejen de ser violadas, para que dejen de ser asesinadas, para basta, basta de todo esto. Entonces tenemos que organizar. Si no nos organizamos, ¿entendés? Nos van a seguir matando, nos están siguiendo matando. Y eso es desesperante, porque la gente se está muriendo. Si es triste, en la tristeza, entonces se tiene que terminar. De la única forma de ir organizándonos, exigiéndole a todos los movimientos sociales, exigiéndole a todas las direcciones que se pongan a la cabeza con un plan de lucha. ¡Va, viejo! Sí, 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 sí. Bueno, Seba, son medios tiranos los tiempos, porque nos van entrando entrevistas, también traen entrevistas. Obviamente, yo creo que tenemos un montón de tela para cortar todavía. Seba, yo rescato siempre de vos una frase. Que la pandemia y toda esta situación que estamos viviendo nos da derechos y nos da derechos a cuestionarnos absolutamente todo. Todo. Y a exigirle a las autoridades y a exigirle a las autoridades que presenten soluciones concretas y que no nos den palo. Yo rescato eso de vos, de un diálogo que tuvimos... Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero lo que más rescato de vos es esa posición de lucha. Y Seba, le mandamos un abrazo grande a Rafa Indio también, que siempre está ahí, dándonos una mano. Ah, dale. Un genio. Sí, sí, siempre compañero. Y la verdad que, bueno, sí. Y sabés cómo nos gustaría que hagamos un... Un encuentro ahí en Pregamino Colón. No, no, no. En la Florida. No, en la Florida. Que hagamos una salita en la Florida. En la Florida fue para Pregamino y fue un... En el festival por tu libertad. Este... Para que sea real. Porque la verdad todo esto de la virtualidad a mí me jode un poco. ¿Viste? Y llega un momento de cáncer. Mira, yo te digo, yo estoy preso en el domicilio y todavía a través de la virtual hablo con mis viejas, hablo con mis hermanas, hablo con todo el mundo y todavía no puedo llegar a darle ese abrazo que tan prestesito y tanto que es mi familia. Todavía estoy preso así como mi compañero Daniel Ruiz también está pasando por un juicio, un juicio farsa que le están haciendo justamente por la misma causa que la mía junto con... con Aracakis. Así que bueno, esto, unificar toda la lucha, pedirle a toda la gente que se sume con mi campaña para poder estar en libertad y poder seguir sumando un soldado más a la lucha que van a venir. Que me parece que tenemos que plantearlo todo de conjunto, eso como yo te dije la vez anterior. Me encantó, me encanta participar de tu programa, ustedes me dan bastante digamos, para hablar realmente, francamente, de qué es lo que pienso que piensa mi parte de los trabajadores con respecto a cómo tratar esta pandemia y que desde su punto de vista cómo podemos hacerla en conjunto. Así que muchas gracias por toda la buena onda y a toda la audiencia también. Un saludo enorme. Un abrazo grande, se va. Un abrazo.